Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Roto de Show, bienvenidos también a los suscriptores nuevos del canal, gracias por el apoyo que me están dando, si les gusta mi video no olviden suscribirse, compartir y dejar su pulgar arriba, bueno, vamos allá. En esta ocasión nos estamos enfrentando contra los pins de Minnesota, un equipo de los atlas de Houston que es el equipo donde perder a ese Paulino, está poniendo un buen numerito, buen numerito porque así llega a la serie final y lleva la corona a casa, vamos allá, viene Paulino al bate, primer bate Paulino, en esta ocasión batiendo a la sur, un número de pronto. Vamos a tirarle el contacto, vamos a tirarle el contacto. Hey, you got it, no one better, let's go, kid. Paulino hace contacto, fuerte entre medio de center y led, delay center, perdón, la bola atrás, choca contra la pared, porque el center field rápidamente, Paulino se deprecia esa tercera, el tiro y Paulino llega a 6, bárbaro, vino con triple, buenísima. Y entre ley center, es que es un teléfono, va a seguir, bárbaro, la tabla de Paulino, contra la pared, no hay forma con este muchacho. Hum, misita, tiene superfield. Bueno, viene José, el tubio al bate, no hay nada más, esta casera va a bajar. Ok, un flycito, cualquier cosa, esto va a bajar, esto va a bajar. Vamos a ir arriba, nos vamos a ir arriba. Vamos a ir arriba. Buena, 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 suma arriba, en la primera entrada. Viene Paulino nuevamente el bate, ahora el partido empatado, una cadera, Paulino. Está peleando. Está peleando. Paulino está peleando esto, tío. Espero que ese triplo sea el ritmo que necesitaba para hacerlo fuera de este slump. Tienes que sentir muy bien para caer uno muy duro y poder correr como eso. Paulino se le pasó fuerte, pero se abre el foul. Un gol. José, Barrios. José, Barrios. Ah, este es un piso de traje. Ah, este es un piso de traje. Otro piso de traje. Otro piso de traje. Cero gol a dos, traje. Alta de la tercera entrada. Viene el picheo. Bola. Tienes un piso de traje. Bueno, ahí está el clásico gol a dos, traje. 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 Tienes un piso de traje. Paulino saca línea fuerte por el Ray Phil por la captura. La frente al Ray Phil. Buen contacto. Bueno. El Paulino sigue empatado. Una carrera por uno. Ahora el corredor en primera y en segunda. Un solo out. Saca, Barrios. El piso de traje. El tercer avance. El tercer avance. La piel le tira pa' Paulino. Y esta. Ah, le pegó. Le pegó el corredor. Ok, ok. No entendi. Le pegó el corredor aquí. De segunda. Atención avance. Bueno, nos fuimos arriba por una carrera. Y nos fuimos arriba por una carrera. Nos fuimos arriba por una carrera. Buen, buen. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Si entró, le vamos a dar duro. Si entró, le vamos a dar duro. Paulino saca. Que pica buena. Vamos allá. Pico contra la pared. Apúntele doblete a Paulino. Bueno. Tiene un juego a Paulino en esta vuelta. Vamos allá. Ya. Ya. Estoy diciendo. Los pichos. Vamos a relajar con Paulino. Tiene que empezar. Lo antes de tirar. Pienso. Viene. Viene. José Altuve. Pequeño gigante. Vamos a dejarlo bateado. No te vamos a robar la base. Vamos a dejarlo bateado. Vamos a dejarlo bateado. Beto no se acaba ahora Lo tocará después ahora Con la gol en primera Dole insito con la gatura de segunda base Segunda base le pasa al sol, el sol tira a primera Y es doble play Ahí los habla Viene Paulino el bate, señores corredores En primera base Paulino con un triple y un doble ¿Qué pasará aquí? Uy, Paulino saca batazo Que se ve le dando por el center field Atrás de la pelota, brinco el center field Y no puede con ella Perlila ganeció con ella Vale a los abusadorazos Por todo el centro field No pueden con Paulino Está demasiado fuerte La planta, la bestia El animal Vemos la repetición del palo de Paulino Una tabla Especialmente con un pitch Especialmente con un pitch como este Pero lo hacen Y les hace pagar por sus errores Y no pudo con ella No hay forma No hay forma Bueno un out En el corredor Estamos buscando el doble play Uy, yo le insisto que lo captura a Paulino Tira a segunda Mira no entró el pitch Bálvaro pichón Pero tú tenia que entrar No entró el pitch y no se pudo hacer el doble play Está flojo de su momento Flycito que lo busca a Paulino antes Lo va a capturar sin ningún tipo de problema Y es out Para el segundo out de la entrada Baja de la novena entrada Torredor en primera Esto se va a acabar Esto se va a acabar Trollinsito lo captura a Paulino sin ningún tipo de problema Tema el mismo pitch Y así finaliza El partido Señores Gracias por su apoyo Gracias por su apoyo Los que me están apoyando Si les gustan mis videos Si les gusta este video No olvides suscribirte Deja tu pulgar arriba Y comentar Hasta una próxima entrega De Aguacatico Debe El único guacate que habla